Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Zafiro Duarlok Hoy nos vamos a enfrentar al gimnasio, la verdad es que le tengo bastante respeto En un principio va a estar su Pokémon más fuerte al 23, espero que no nos la lie Así que vamos a empezar A ver, primero vamos a limpiar estos entrenadores, luego ya nos ponemos con la valla eléctrica A ver, el guitarrista, Soei, que me saco un Onix, que bien Hay que salir por patas, como me hago un ataque roca, yo creo que lo suyo va a ser sacar a Haka Que luego el poco daño que nos puede hacer nos lo curamos con... Con giga drenado Nos baja la velocidad, en un principio Onix es un Pokémon rápido Vale, dime que me curro entero Aunque vamos a cambiarlo por el tema de la velocidad Vale, es bien, muerto Vale, el primero que cae Dexblash al 22 3 de defensa, madre mía Manto espejo No, no Me he quedado con corte, golpe roga, no puedo quitarlo Y entre viento plata y manto espejo me he quedado con viento plata Ahí haría falta un buen ataque tipo acero para cuando evolucione Torcoal Torcoal Uff Sacaría Fede Que resiste el fuego porque tiene Sebo Y desquite Día soleado Vale, vale Perfecto Lo que quiero que desquite Si no me pegan Como que no... No duplica el poder Uff, uff, uff Lo ha aguantado muy bien Uff, le quito bastante poco Puño cometa que lo ha fallado En un principio si me pega ahora Debería con... Con... Si le hago desquite Espora ¿Qué dices? Vale, tenía... Tiene día soleado Tiene espora Tiene puño cometa Tiene espora, ¿no te crees? Si solo tiene puño cometa Dios, me está reventando A puño cometa Hace muuucho sol A ver si ahora Me está reventando a puños cometa Se ha ido el sol A lo mejor ahora vuelve a hacer Se ha despertado Nos curamos ¡Oh, qué buena ese Fede! ¿Va a hacer otra vez día soleado? No, pisotón Voy a curarme otra vez Por si hace día soleado No Vale, pues si me está haciendo ahora pisotón Toma desquite Mata A curarse ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Con solo dos es suficiente ¿Pero qué es esto? A curarse Y voy a pasar de hacerle Desquite Porque Día soleado Perfecto Voy a doble patada Porque con desquite Siempre pegaré último Tiene prioridad negativa Y como me haga retroceder Vamos Puño cometa Ahora Si lo hubiera hecho desquite Hubiera aprovechado un montón Pero da igual Lo malo es que ya a esta altura No me va a prender Ultra puño Y muerto Madre mía Con el torco Nos lo ha tocado No diría nada de tipo fuego Curioso Sube al 22 ¡Pedrada! Sí, 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 sí Le voy a quitar Empujón Va a ir muy bien Pedrada Para los bichos Porque para los voladores Es como que Que me preocupa más ¿No? Pero para los bichos Porque para los roca Prefiero hacer Ataque de tipo lucha Pedrada Es un muy buen ataque Vale, pues venga Si solo está tocado A ver Vamos a poner Azugach No me va a fallar Este gimnasio está lleno de trampas ¡Ah, que mola! Bueno, si tú crees que estos son trampas A ver No me va a fallar A luchar contra Chef Antonietta Antonietta Doduo Va Hipercolmillo Que salía más a cuenta Hacer hipercolmillo Que puño de trueno Vale, adiós Derrotaste a Chef Antonietta No hace gracia Vamos a seguir Yo rocoleo mejor que nadie No puedo perder Que no puedes perder Que no puedes perder Te voy a hacer morder el polvo Tentacruel Hostia Eso me va a dar experiencia Ipercolmillo Cornada Bah 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 Lo que me ha quitado con cornada ¡Qué cabrón! Bueno, me ha quitado poco Ataque rápido Yo creo que ya no habrá Oh, oh, oh Dos de ataque Y tres de vida Me gusta, me gusta Chinchou Seguimos Bah Impulso Es increíble Impulso es increíble Impulso es increíble A ver cuánto me quita Ahora Como me haga Ataque rápido otra vez Me cago en todo Vale, esto ya está Mejor tendría que haber sacado a otro Bueno Absol Absol Podremos sacar a Dex Se, se, se Y la hacemos Ya verás Qué divertido Corte furia Ladrón No sé si tengo algún objeto Mira Uy Casi Muerto Mofa Bueno Cómo no Cómo estoy haciendo ataques De pegar Ni problema El otro es frustración Es lo que no te deja repetir ataques Ya lo daste Esa artista Max Me has desenchufado Uy Vale Nos queda un entrenador Vamos a poner A A Haka Venga Con mi energía Mis pokémons Te voy a desintegrar Bueno A ver si lo consigues Luego nos curamos Hacemos el puzzle Y a por el líder Y a por el líder Con Busker Me cago en todo Me cago pero mucho Bueno En un principio es neutral Es más rápido Patala La mitad La mitad Porque la mitad Sería como 30 de vida Puño fuego Vale Este ataque es más flojo Y no salta El crítico Bien Uf Uf Con Busker me ha dado miedo Me ha dado miedo Golpe crítico El crítico a la primera A Haka Venga A Haka Se saca un buen Bellizco de experiencia Y esto ya está Hecho Pues vamos Vamos a curarnos Que ya hemos luchado Contra todos Y para el líder Lo que no sé es Con quien vamos a abrir Bueno A ver Que me pica el ojo Me rasco Mientras segura Venga va Titorito Titorito Fuera Fuera Y fuera Mira que fácil Vale gente Eh Que quiero comentaros Ayer nadie respondió A la pregunta Por lo tanto La gente Eh Se ha quedado huérfano Porque sabéis que A la que subo El siguiente vídeo Eh Como se dice La pregunta anterior Queda cancelada Entonces La gente Que ha muerto Que era Mario Que era el Zubat Y ahora no me acuerdo Como se llamaba El Magikarp No me acuerdo Lo siento Eh Volvéis a poder Eh Responder preguntas Vale Y os volveré a poner Os pondré Tenéis que elegir otro mote O O le ponemos un 2 O lo que sea Entonces Creo que voy a abrir Como máximo hasta el 23 Voy a ir con Zubats ¿Por qué? Porque es muy rápido Y pega bien Iremos pegando Con En un principio Con hipercolmillos Lo suyo Si A ver He abandonado Mis planes De remoldeación Urbanística Anda Pues en el En el remake Si que está Todo hecho Y me he dedicado A instalar trampas Eléctricas En mi gimnasio Y tú ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Que has conseguido Burlar todas las puertas Amañadas? Ja 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 Tienes madera Pues ahora yo Erico Vaya nombre Líder del gimnasio De Malvalona Te voy a dar Una buena descarga No creo que tenga Uy se me ha escapado Ninguna Nocturne Vale Está el 22 Hipercolmillo Tiene velocidad extrema Eso es jodidísimo ¿Cuánto me quita? Me quita 20 Eso quiere decir Que como yo no lo mate Que ahí está Si me hace otra velocidad extrema Me va a dejar hecho polvo Qué cabrón Hostia Bueno Zurgats Con velocidad extrema Como que no Qué dices Qué dices Anda Que tenía puesto una valla Pues ahora Vamos a Hacerle Imagen Que eso no falla No jodas Esto sí que no me lo esperaba Bueno Yo creo que en teoría De otra imagen Debería de morir Qué asco Con velocidad extrema Es que encima Pilla staff ¿Sabes? Vale Pues Zurgats Queda fuera De la ecuación Pero bueno Yo creo que hasta Nos ha salido bien Zurgats al 23 2 de ataque 2 de ataque Wild rain Y tanto que vamos a cambiar Vamos a sacar a Haka Porque si tiene ataques de tipo hielo Es neutral Podría haber sacado a Fede Pero no sé por qué Me apetece Haka Porque nos podemos curar Con gigadrenado Este es el de nivel 20 Lo que voy a hacer No sé si paralizarlo o no No Voy a Gigadrenado directamente Es más rápido A ver cuánto me quita Neutral Dios Lo que me ha quitado Vale 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 a ver Juan A ver Estamos jodidos Defensa especial 39 Y este tiene una mierda Defensa especial Porque había pensado Lo paralizo Pero me pega el antes Y luego cambio a Makuita Gigadrenado Puño hielo No hombre no Mira Algo es algo El veneno Resta Salud Ya se podría haber dormido Hostia Eso sí que no me lo esperaba Hay que sacar a Fede Tenemos relajo Puño hielo A ver cuánto me quita Es poco efectivo Vale Vale pues vamos a hacer Tactical Hammer Vale Locura Pero el veneno sigue Joder Anda que no tiene vida El vallenote este Tío Vale Vale Entonces Bien Estamos bien Porque Es como si empezamos Combate Es más rápido que yo Le voy a meter un desquite En serio Al aceleranizo Bueno da igual Cómete esto Vale ahora En un principio Si todo Va feliz De la vida Le voy a hacer Una pedrada Debería de morir Le tendría que haber hecho Desquite Idiota Pero bueno Si Le he cagado No no Bien Bien Fede Bien Claro Estaba el veneno O sea El veneno No lo remataba Y le queda El fuerte Señores Haka el 22 Si pero está Congelado Pidgee ¿Por qué? ¿Por qué un Pidgee? ¿Por qué? Izugach Está 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 Muerto Izugach Está 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 Muerto Y Bichu No 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 Tiene Ataques Es Como A un ataque Tocho Se va A la Mierda Fede Por lo menos Un Pidgeak 23 Eso será Rápido Es Que no Quiero Que muera Nadie Unlayer No Puede Haka Está Congelado Zugach Que sería El que Sacaría Este Miedo Muerto Pero es que Creo que No tengo Nada Para curar De una Pedrada Lo mato Pero es Que no Ataque Volador Lo revienta Lo revienta Lo revienta Y este No hace nada Este Es que Está Miedo Muerto Si no Si no Me quedaba A ver Nos la vamos A jugar Con Zugach Le voy a meter Un hiper Col Sacaría Zugach Creo que es El más rápido Que tengo ¿No? 22 25 Congelado 48 28 31 Vale Zugach Es el más rápido Y rezaremos Porque Me ha dado Un golpe Pero Vamos a mirar Si puedo curarlo Maldita Velocidad Extrema Sigue Granizando Hostia Vale Vale Me quita poco Mochila A ver Galleta Lava Cura problemas De estado Porción Zumo Vaya Cinta Focus Pero es que es poco Hiper Porción Refresco Oh Es verdad Los refrescos Bien A ver Que me hace Tornado ¿Cuanto me quita? Vale Me quita Bastante Pero otro Tornado Lo aguanto Y ahora Lo bueno Es que El pichino Está entero De vida Tenemos impulso Vamos a ser más Rápidos Si o si Garra brutal Vale Está muerto Me ha paralizado Que guarro Bueno A lo mejor Gracias a los Impulsos Somos más rápidos Vale Ahora lo bueno Es que estamos Paralizados Imagen Hace más daño Es más rápido No te pegues Zucach El granizo No He matado el granizo No me jodas Tío No, no Ha sobrevivido El granizo No me ha pegado No sé por qué Me he bloqueado Cambio Me curo Si, si Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Zucach Quiere vivir Zucach Quiere vivir No pasa nada Ah, que ya no hay Granizo No, no Aquí se hace falta Gastamos todos los Refrescos Vale Entonces En un principio Dios Vaya castañazos Que me está metiendo Soy más rápido Bien 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 Viva impulso Viva impulso Y nos ha paralizado Madre mía A ver si me da una buena MT Golpe roca Vale Ya podemos ir por arriba Toma esto también MT 34 A ver Onda gold Tío Bueno Veamos que es Canto mortal Porque No me dan MT buenas Vale Ni no hay envenenado Madre mía Si ya es la hora De acabar el vídeo Pues Vamos a curarnos Opa Y lo dejamos Por aquí Bueno A ver Pues bueno gente Creo que no he lanzado Hoy pregunta No he lanzado Pregunta A ver Venga va Contando al líder del gimnasio Cuántos entrenadores Hay dentro del gimnasio Y lo vamos a dejar por aquí Voy a guardar Que no quiero que se me líe Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!